Buenos días, esta es la información de Cable Noticias Jalisco, en vivo desde Hidalgo 122, primer piso, Outland de Navarro Jalisco, bienvenidos al acontecer regional, comenzamos. Hola, hola, muy buenos días señores, ya empezamos el mes de febrero, ya el mes de los enamorados, el día de la candelaria, ahora sí, para terminar de romper esa dieta y empezar el año bien, que bueno, nosotros lo vamos aplazando desde el Guadalupe Reyes, pero bueno, y después a la candelaria y así nos vamos con los antojitos, pero bueno, hoy empezamos el mes de febrero con los enamorados, por favor, ya pónganse a dieta, ya es hora de aventarse sus, ya hacer sus propósitos como debe de ser señores, por favor. Les cuento que hoy amanecimos bastante frío, hace bastantísimo frío por acá, pero pues bueno, no estará como, no va a llover, hoy no está nublado, pero pues sí, estaremos aquí en Outland a 11 grados, como la temperatura más baja, y la temperatura más alta estará a 28 grados. La temperatura en nuestro, bueno, con nuestros amigos de Casimiro Castillo estará a 16 grados y la más alta a 33, y por allá en el grullo, igual acá vecinos, son la más baja a 10 grados y la más alta a 30, así que, pues bueno, hoy no hay necesidad de ponerse chamarrón, pero sí un suetercito ligero por aquello del aire, ¿no? Porque definitivamente aquí en Outland hace bastante, bastante aire, medio frito, ¿no? Pero, pero bien, está, está rico. Así que bueno, hay que disfrutar el climita de hoy, y bueno, quizá mucho tisne estará cayendo por allá en Casimiro Castillo, que ahorita están en plena zafra, así que, pues bueno, hay que dejar la ropita adentro para que se seque, porque a veces con esto del tisne, pues hay que volver a lavar y volver a lavar y así, y entonces, pues es un problemón, señores, pero bueno, hoy vámonos con las noticias del día de hoy, y pues vamos a comenzar por Outland de Navarro, que es por, desde donde transmitimos, recuerden que estamos en Hidalgo, y bueno, aquí estamos en vivo desde la cabina, señores, pero bueno, les cuento que este jueves, bueno, ya se inició, se iniciará la campaña para que participen en la esterilización de sus mascotas, y bueno, este es un costo muy bajo que está manejando el municipio, no nos han mandado el costo, pero bueno, se dice que es a costo bastante bajo para, pues, apoyo a la economía de los autrenses, por supuesto, así que bueno, hay que ser responsables y llevar a nuestros perritos a esterilizar, y esto será, les digo, a partir del jueves 3 de febrero a las 9 de la mañana, así que hay que estar presentes en Clemente Amaya número 274, y ahí pueden esterilizar a sus perritas, a sus perritos, igual gatos, gatos, machos y hembras, pues, también pueden esterilizarlos ahí, pues, para evitar que se reproduzcan, ¿verdad?, y luego, pues, a veces no podemos tener quizá 7 gatos en casa o 7 perros en casa, entonces, pues, mejor hay que esterilizarlos para que, pues, no ocurran lo que no es bonito, ¿no?, que van y dejan a los perritos, a los gatitos en otras colonias, los van y los botan por allá, y bueno, no sabemos el destino de estas mascotitas que, pues, definitivamente una no pidieron nacer y otra es responsabilidad de cada dueño, este, pues, llevarlos a hacer este servicio, ¿no?, así que bueno, hay que estar súper pendientes por ahí, y en más noticias les cuento que la semana pasada, pues, se reunieron hoteleros y restauranteros con el presidente municipal Gustavo Robles, esto, pues, para externar la inquietud de que se realice la edición del carnaval número 2022, así es, pues, para este año se pide que sí se realice para, pues, mejorar la economía, que definitivamente con esto de que se ha pausado todas las festividades, pues, también a los comerciantes les ha afectado significativamente, y bueno, al final de eso, de eso viven, ¿no?, y de eso mantienen a toda una familia, entonces, pues, se pide que, pues, sí, se haga la posibilidad de llevar a cabo este grandioso carnaval que todo mundo, pues, estamos esperando, y bueno, esto, obviamente, cuidando todas las medidas de seguridad necesarias, y bueno, esta tradición que se realiza en nuestro municipio genera una derrama económica bastante importante en el municipio, y bueno, no solamente este, ¿no?, porque, pues, llegando a este municipio aquí en Autlán, pues, seguramente se van para Casimiro Castillo a conocer por allá, o al grullo, al limón, ¿entienden?, entonces, definitivamente, no solamente es para beneficio del grullo, sino para todos los municipios aledaños, y en una de esas, pues, también se antoja ir a la playita, ¿por qué no?, así que, pues, bueno, se pide que esto, este festival sea realizado, pero, pues, obviamente, ellos se comprometen a llevar todas las medidas de manera rigurosa para que el evento, pues, se realice, ¿no?, esto, pues, se escucha a todos, sin duda el presidente está abierto a escuchar a toda la población para, pues, ver las posibilidades, ¿no?, y también cuando no hay posibilidad, pues, explicarles el por qué no, porque, pues, también es importante, ¿no?, no es porque él quiere o no es porque a él se le antojó no realizarlo, simplemente es por seguridad de todos, ¿no?, así como también se canceló la feria del grullo por temas de COVID, pues, pues, este es el caso en Autlán, que se está esperando que los contagios bajen, y, bueno, con esto les tengo buenas noticias que anunció Gatell más tarde, así que, pues, seguramente puede que se realicen todos estos eventos que ya se están anunciando y perifoneando en los municipios, así que, al menos la feria del grullo, pues, ya está para el 13 de febrero, me parece, pero, pues, bueno, hay que cuidarnos y seguir con todas las medidas de seguridad, ¿no?, no hay que bajar la guardia, porque también ya nos chismearon que no han estado realizando su vacunación las personas de 40 años en adelante, así que, señores, el casino cañero de verdad está vacío, entonces, hay que ir a vacunarse, porque si no, por uno, por poquitos perdemos todos, ¿no?, es en conjunto, así que hay que cuidarnos demasiado, y, bueno, pues, vámonos con más noticias de Autlán. Y, bueno, esta administración de Autlán invita a todos los artesanos de municipios interesados en participar en la Feria Estatal Corazón de Artesano 2022. Esta, pues, se llevará a cabo el próximo 10 al 24 de abril en la Plaza Liberación en Guadalajara. Si ya cuentan con su credencial de artesano o le interesa participar, hay que acercarse a las oficinas de promoción económica, esto, pues, para revisar su registro, y esta está ubicada en la Plaza Vista del Sol, en Local 21, o bien, pues, también pueden mandar un mensaje solicitando toda la información, y, bueno, también para pedirle ayuda, ¿no?, o sea, para saber qué documentos requieren, entonces pueden comunicarse al 317-12-19-50. Nuevamente, se lo repito para que lo alcancen a anotar, es el 317-12-19-50. Y pueden comunicarse para obtener su credencial de artesano, y, bueno, inscribirse a esta Feria de Corazón Artesano 2022, señores. Así que muy, muy pendientes para los artesanos, para los que realizan, pues, cosas preciosas, sin duda, así que, pues, hay que ir. Y por la parte también del grullo tienen este beneficio de ir a realizar su permiso de credencial de artesano. Y entre esto va, que es alfarería, cerámica, lapidaría, madera, metalistería, algo así suena, papel y talabatería, ¿qué es?, talabatería, ay, no sé cómo se pronuncia, también textil y vidrio, así que, pues, si ustedes realizan alguna artesanía con este tipo de materiales, pues, hay que realizar este trámite para solicitar su credencial del artesano y, bueno, participar en programas de apoyo, no solamente para la feria, ¿no?, sino que en expos, en ferias de los municipios. Entonces, definitivamente yo creo que es un gran beneficio para los artesanos, que, pues, a veces nos cuesta, pues, quizá agarrar un local, ¿no?, un localito, un puestecito en las, este, en las ferias, en las expos. Entonces, pues, con esto, pues, vas a felicitar muchísimo su entrada y, pues, estos accesos para que ustedes, pues, puedan participar y exhibir sobre todo estas fabulosas artesanías y, bueno, qué más que por nuestros jaliscienses. Así es, pues, estas son las noticias de Outland. Vámonos con un poquito de el grullo, señores. Bueno, y les cuento que el gobierno municipal del grullo y a esta administración, que es nuestro amigo Milton Cárdenas, que está muy pendiente y, bueno, por nosotros tiene una estrellita porque, de verdad, es que hemos visto que sí han avanzado bastante bien en este gobierno. Y, bueno, en este caso fue la entrega de calzado, uniformes y material de trabajo por las direcciones de aseo, alumbrado público y catastro. Por ahí, pues, estaremos viendo un videito en vivo de las redes sociales en donde se publicó. Obviamente, los trabajadores de estos ámbitos, pues, están muy contentos porque, pues, es de las primeras veces que se les toma en cuenta, ¿no? A veces no se les toma en cuenta a estas personas que realizan labores tan importantes, pero que a veces no se ven, ¿no? Se ve este trabajo o estas personas invisibilizadas porque no son la parte administrativa o la cara de, pues, de gobierno. Pero, sin duda, de verdad, es que sin ellos las calles serían horribles, la basura estaría, pues, por todas partes, ¿no? Entonces, gracias a estas increíbles personas, pues, se realizan estos sabores tan importantes en los municipios. Y, sin duda, es muy bueno que se tome en cuenta, ¿no? Que el presidente vea de la misma manera a todos. Así como puede ser de los maltos más, bueno, de las jerarquías, pues, más altas hasta la señora que hace el aseo, que atiende en la recepción, la que hace la limpieza, la que los que hacen los empedrados, pues, definitivamente son personas súper importantes. Así que, bueno, felicidades por esta gran labor y qué bueno que se están entregando, pues, los uniformes a estas personas para que igual, pues, no dañen su ropa, ¿no? Así que, bueno, pues, vamos a ver ese video. ...dando las condiciones para que sigan haciendo su función de la mejor manera y que tu ciudadano obtenga su mejor servicio. Muchas gracias por la confianza y aquí le dejo la voz al líder sindical. Bueno, queremos darle las gracias, vicepresidente, por proveernos del equipo para trabajo, para dar mejor servicio a la ciudadanía que en tanto lo merece como servidores públicos que somos. Gracias, presidente. Sí, vamos a hacer entrega por parte del que el deseo público de un alzado, ¿no? Sí, no, gracias. Gracias, gracias, presidente. Es un gusto para mí hacer entrega de material para mis compañeros de aso público para que la ciudad busque lo mejor que se pueda. La ciudad de la gente. Vamos. ¡Vamos! Gracias, señor presidente. Usted es muy amable y el primero que nos tome en cuenta. Gracias. Gracias a todos, estamos contentos. Hoy es quincena, pago puntual para todos. Esperamos que sigamos haciendo el mejor trabajo para los inicios de tuyo y gracias a todos. Excelente semana. ¡Adiós! Muy bien, pues, así fue la entrega de estos uniformes para, pues, las personas que trabajan en estas labores. Así que, pues, muchas felicidades. Qué bueno que, pues, tienen su equipo de trabajo ya. Así que, pues, bueno, hacerlo de la mejor manera, ¿no? Porque, pues, el trabajo donde quiere que ustedes deseen o donde, pues, han llegado es un medio y hay que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Si usted es el mejor empresario, pues, hay que ser el mejor empresario, meter innovación, ser el mejor líder, el mejor jefe. Así que, y bueno, si también usted corta el pelo, barra la calle, pues, hay que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ser la mejor estilista o ser el mejor barrendero. Así que, ninguno es menos importante que el otro y hay que hacerlo de igual manera, ¿no? Porque eso es lo que nos define como personas. Hacer las cosas bien y hacer las cosas lo más, pues, a veces quizá no tenemos el ánimo de hacer las cosas. A veces nos pesa cada mañana no pararnos porque sabemos que a veces, pues, hay días buenos y hay días malos. Entonces, hay que hacerlo de la mejor manera posible. Y de verdad es que la manera en que ustedes se presten a la vida, que ustedes se presenten a la vida, pues, así va a ser como las personas los van a percibir. Si ustedes siempre están de mala cara, pues, obviamente, eso van a recibir de manera recíproca. Así que, pues, hay que hacerlo todo bien y bonito, ¿no? Como debe de ser. Y sea la labor que sea, por favor. Pero bueno, pues, vámonos con nuestros amigos de Tuxca Cuesco. Y, pues, bueno, les cuento por aquí que el Ayuntamiento de Tuxca Cuesco invita a todos los comerciantes establecidos a regularizarse y, bueno, también a renovar su licencia de comercio 2022. Y, bueno, todos lo requieren, no importa el giro comercial. Así venda dulces o venda ropa, pues, es importante que tenga su permiso por el Ayuntamiento de Tuxca Cuesco, para todos los habitantes de Tuxca. Y, bueno, esto será a partir de... Bueno, se realizó ya a partir del día de ayer. De ahí en adelante, pues, ya pueden... No hay una fecha establecida para realizar este permiso, pero, pues, es importante hacerlo, ¿no? Ya empezamos el mes de febrero, pues, hay que ir a regresar nuestro negocio. Así vendan ropa, no importa, tienen que ir a regresarlo para, pues, que no haya problemas, ¿no? Con este tipo de cosas. Que sabemos que, bueno, si nosotros somos comerciantes, hay que registrarnos. Y, bueno, quizá, pues, algunos son un poquito más altos de lo de la demanda, otros más bajos, pero hay que hacerlo, ¿no? Es importante, pues, llevar todas las políticas que... Pues, que manejan los municipios. Y todo bien, ¿no? Así que, además, pues, bueno, sabemos que los municipios apoyan mucho a las familias. Entonces, pues, es importante que estemos regulados, ¿no? Por cualquier problema, ahí está su permiso y no pasa nada. Además, pues, no se presenta como algún costo aquí. Pues, lo estaremos informando después. A ver si tiene algún costo, pero, bueno, están muy pendientes aquí en Cabre Noticias para, pues, saber todos los avances de Tuxca y, bueno, de todos los municipios de aquí de la zona costa, señores. Pero, bueno, vámonos a Tenamaxclán. Pero, bueno, antes de eso, ya es febrero, señores. Empezamos febrero y yo no sé si usted ya pensó en qué le va a dar a la esposa, a la novia o las chicas, ¿no? Que también los maridos se tienen que sentir amados, deseados, queridos y, bueno, ¿por qué no un detallito? Ya saben que, pues, aquí les tenemos las mejores recomendaciones aquí en Cabre Noticias. Y, pues, Flowers Michel tienen el regalo perfecto para el novio, la novia, el marido, para los amantes. No, señores, no hagan eso. Pero ellos tienen los mejores regalos. Ellos están ubicados en Hidalgo, número 140, aquí en Autlán de Navarro. Y el número es 317-112-24-17. Así es que, pues, bueno, hay que apartar su regalo en Flowers Michel. Señores, nos vamos a un pequeño corte, pero volvemos con más información. Para este 14 de febrero, Enamórala con Flores de Flowers Michel, la máxima calidad en flores. En esta fecha especial, el romance se dice con flores. Contamos con servicio de envío a domicilio. Llámanos o mándanos un WhatsApp para realizar tu pedido al número de teléfono 317-112-24-17. Aceptamos tarjetas de crédito y envíos fuera del estado o del país. Estamos en Hidalgo 112 Suite A, esquina con Bárcenas. Recuerda que el amor es el sentimiento más bonito del universo. Flowers Michel. Guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. La Pencautlán presenta Baile de los enamorados. Sábado 12 de febrero, 8 de la noche, celebrando 50 años cantándole al amor, los románticos de América, los terrícolas. Yo también te juro ahora que jamás te olvidaré. Los terrícolas de Lenis Beatriz. Hay luto en mi alma. Y para bailar toda la noche, el grupazo Compacto Show. En actuación especial, la voz romántica de todos los tiempos, Álvaro Morán. Reservaciones y venta de boletos en La Penca, Periférico Luis Donaldo Colosio, dieciocho cero uno. A un lado de la base regional de la Fuerza Única. Llámanos al número de teléfono 317-109-1549. 317-109-1549. Y mi sentimiento. Noche de cena, baile, botanas y snacks. Evento patrocinado por Casa San Matías. Evita el exceso. Deja de llorar, chiquilla. Hola chicas, tomen el toro por los cuernos para este próximo carnaval. Ya es momento de hacernos un cambio. Un tip de belleza para todas es una decoloración, un cambio de color o un tratamiento capilar que les ayude a lucir una melena radiante. Para que tu mirada siempre proyecte luz, unas extensiones de pestañas y un delineado permanente son la mejor opción para cualquier ambiente. No olvides que tus uñas siempre deben de lucir impecables. Agenda tu cita. Ya estamos a unos días del carnaval al número 33-12-22-3867. Soy tu amiga Bexabel Madera y será un placer atenderte personalmente. Ante la variante Omicron del coronavirus, cuidemos de nuestra salud y economía, vacúnate, usa cubrebocas, lávate las manos, toma tu distancia y activa las notificaciones de exposición en tu celular. En Jalisco, a partir del 14 de enero, deberás presentar tu certificado de vacunación o prueba PCR negativa con 48 horas de vigencia para ingresar a algunos eventos y establecimientos. Consulta coronavirus.jalisco.gov.mx Ante la pandemia, Jalisco se defiende. Gobierno de Jalisco. Y bueno, ya tenemos a nuestra amiga Flor Kiddes en la línea. Bueno, ya está de vuelta. Tenemos un poquito de problemas con la intercepción de la llamada, pero bueno, en un momentito más se estarán enlazando con nosotros para, pues, informarnos todas las noticias de la capital allá en Guadalajara, en la perda, la apatía. Pero bueno, yo les contaba que tengo aquí noticias de Tena Max Plan y es que en coordinación de la dirección de deportes invita a participar a toda la población de todas las edades en el primer paseo ciclista 2022. Así es, este miércoles 12 de febrero partiendo a partir de las 4 de la tarde desde la presidencia municipal se realizará este paseo. Así que bueno, puede ir con toda la familia, con el abuelito, la abuelita para los que les gustan los deportes y andan en bicicleta desde el abuelito hasta el niño más pequeñito que a veces hay esas canastitas famosillas donde traen a los chiquitos pues de verdad es que pueden ir a hacer este paseo en familia y qué bonito, qué bonito que se hagan estas actividades y bueno, sean pues por los municipios que son los que pues a veces tienen pues mucho más poder que una asociación entonces en este caso el gobierno pues está poniendo piedras con estas actividades familiares que de verdad son muy importantes y son súper padres así que pues es una estrellita al gobierno de Tenamaxclan señores y bueno, además de ir a bajar los tamalitos de la candelaria porque no también que ya se vienen yo definitivamente extraño esas fabulosas tortas de tamal pero bueno, aquí los tamalitos estilo veracruzano los de costilla de verdad son muy buenos son muy exquisitos así que bueno, no se me dará uno de ella pero sí los deliciosos de acá que pues han estado en las ferias y todo de verdad es que son muy muy ricos así que bueno ahí nos estaremos viendo el 2 de febrero señores en esta en este primer paseo ciclista así que hay que ir acompañados de todos para pasar un bonito día una bonita tarde de que a veces está el estrés del trabajo y que los niños no salen entonces es una buena oportunidad para irnos a divertir un ratito en familia así que bueno por allá nos estaremos viendo en Tenamaxland señores pero bueno vámonos hasta Tecolotlán y bueno ya que está de vuelta nuestro amigo Eliud Saldaña pues ya realizó la entrega de 30 paquetes del programa mejora tu vivienda y bueno esta es la primera entrega de este beneficio a 60 familias así es los paquetes contienen una taza de baño un lavamanos una bomba de media y rajes 7 focos y bueno todo un costo muy bajo que es de 1999 pesos así que pues hay que aprovechar este ofertón definitivamente que pues lo tienen los municipios que de verdad es que hacen pues tocan puertas para tener estos beneficios para los municipios para llevarlos hasta pues estas familias jaliscientes así que bueno que es importante hacerlos también sabemos que hay programas de paquetes agrícolas a veces se da paquetes para ganadería como alimento entonces pues súper pendientes de las páginas web de los municipios para que pues puedan acceder a estos beneficios y bueno de verdad es que no necesitan mucho solamente es importante acudir a la dirección de desarrollo social y bueno solicitan a veces nada más su identificación y es todo lo que piden ¿no? y quizá un anticipo de estos paquetes a veces piden un anticipo y pues hay esas facilidades de que ustedes puedan ir aportando para llegar a al costo total entonces pues hay que aprovechar ¿no? si usted está construyendo su casa o pues ya su año está muy deteriorado pues hay que aprovechar estas pues buenas oportunidades por los municipios así que este es el momento de Tecolotlán pero bueno seguramente su municipio pronto lo tendrá este beneficio o ya lo tienen disponible así que estar muy muy pendientes y acudir a las direcciones de desarrollo social que es donde pues pueden darle esta información en cada en cada municipio así que bueno que bueno que se están haciendo por los tecolotlenses así que bueno estrellita a teco también pero bueno vámonos por COVID-19 que ando sentida con esto y es que ustedes quieren carnaval quieren feria pero no se vacunen porque ya se reportó que la afluencia del casino cañero está bastante vacío o sea no hay casi nada de gente para las personas de 40 y 50 años que se está realizando esta vacunación para de verdad es que para los de 30 para los de 20 ha estado llenísimo para la primera segunda dosis y bueno de verdad es que hay que hay que cuidarnos y también a ustedes de 40 y 50 años les gusta estas ferias les gusta el carnaval van a los jaripeos entonces es importante que de verdad se cuiden y vayan a vacunar con su dosis de refuerzo porque recordar que se estarán solicitando estos comprobantes de vacunación posiblemente es pues muy factible que se que se pidan estos documentos para que ustedes puedan accesar a estos grandiosos eventos así que bueno hay que vacunarse para esas personas de 40 y 50 y bueno espero que la siguiente pues también sean súper responsables y se vacunen para los de de 30 a 40 así que muy muy pendientes de esta vacunación y además que está aperturada por un montón de días entonces hay que ir a vacunarnos ahí en el casino cañero que de verdad es muy muy importante y bueno más las personas que son susceptibles no sabemos en qué momento así que pues hay que ir a pues y hacernos responsables así que súper pendientes por favor para nuestros autodenses y bueno también en el gruyo en Casimiro están las vacunaciones entonces hay que ir a vacunarnos por favor pero bueno con esto eh tengo buenas noticias desde la ciudad de México y es que López Gatell informó que ya se entró a una fase de descenso de la cuarta ola por COVID-19 así es el subsecretario de salud quien es Hugo Gatell anunció que tras varios días de aumento en los contagios de COVID-19 que con este con esta variante de Omicron que llegó a contagiar a todo el mundo y a los que todavía no se habían contagiado pues bueno en esta pues no pasaron desapercibidos y bueno México finalmente abrió la quinta semana del año con una reducción de un 30% de los casos estimados y bueno de esta manera el funcionario aseguró que el país pues ya entrará en la fase de descenso de la cuarta ola de COVID-19 y bueno está caracterizada por el predominio de la variante de Omicron él dice pues ya llegamos a un punto de ACME y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola y ya nos encontramos en la fase de descenso lo esperable es que se mantenga en las siguientes semanas este pronóstico detalló y bueno deriva de la observación de la Secretaría de Salud a la baja de estas solicitudes por incapacidades laborales también ya se está notando y bueno el porcentaje de positividad y reducción de hospitalizaciones cabe señalar que apenas el 30 de enero la red Irak perteneciente a la misma dependencia reportó una saturación hospitalaria superior a un 70% y bueno los nosocomios de COVID-19 de la Ciudad de México que esta entidad pues figuraba como la segunda con mayor número de casos y bueno a pesar que de ello López Gatte resaltó que la mayoría de estos ingresos fueron de pacientes aún sin inmunizar así es sin vacunarse señores o con un esquema completo también se dieron algunos casos y bueno la fase de epidemiología caracterizada pues no por no los vacunados fue en mayor proporción para los que no tienen su esquema completo que sabemos que pues ya con su tercer dosis para los que pues están en época no se han estado poniendo de manera grave ha sido pues su pase ambulatorio por el hospital así que pues hay que ser súper responsables con esto pero bueno ya tenemos a nuestra amiga Flor Quiles desde La Perra Tapatía para darnos todos los detalles allá cuéntanos Flor cómo te encuentras hola muy bien y ustedes buenos días gustazo tenerte por aquí buenos días bueno pues ya hablando ya escuché ahí que estás hablando de los casos de COVID-19 y pues aquí en la zona metropolitana pues hay bastante información respecto a esto y es que ante los contagios y hospitalizaciones de COVID-19 que van a la alza el gobierno de Jalisco anunció un reajuste de espacios en unidades hospitalarias el gobernador del estado Enrique Alfaro reiteró que las estimaciones señalan que la curva de COVID comenzará a bajar en los próximos días sin embargo pues este comportamiento de esta nueva variante es poco estable por lo cual pues se debe de estar atento a cómo es que se va comportando este crecimiento de estos números de casos activos ellos mencionaban que creían que el estar cerrando con 57% de ocupación hospitalaria esta semana los obligaba aún así de todas maneras a hacer un ajuste preventivo agrega que ya se llegó al máximo histórico de en la realización de pruebas de COVID-19 con 11.121 en un día que fue el 21 de enero por lo cual pues llama a toda la ciudadanía a seguirnos cuidando de esta pandemia de COVID-19 ahí también en rueda de prensa mencionó que en Jalisco ya se aplicaron 286 mil vacunas contra COVID-19 en esta cuarta semana del año es decir está avanzando esta aplicación de refuerzos personas mayores de 50 años aquí en el área metropolitana de Guadalajara y continúa todavía esta convocatoria abierta para las citas de este grupo en específico ya en la presente semana se van a estar suministrando refuerzos a las personas mayores de 40 años en el interior del estado así como las primeras dosis a adultos rezagados ya durante esta cuarta semana epidemiológica que es del 23 al 29 de enero aquí en Jalisco ya se han aplicado todas estas 286 mil 289 vacunas contra COVID-19 en los diversos laboratorios por lo cual pues es suma importancia no estar continuando viendo estas plataformas ya nos va a tocar el refuerzo hacer todo el trámite que corresponde para poder recibir este refuerzo se nos ha dicho también que para completar los sistemas de los adultos de 18 años y aquellos que van a recibir la segunda dosis deben de estar atentos a los pronunciamientos que se hagan a través de las páginas oficiales del gobierno del estado y además a los adolescentes de 14 a 17 años que recibieron las primeras o las segundas dosis ya deben de estar también alertas esperar este periodo que debe de pasar para poder recibir su refuerzo en la presente semana se estarán suministrando refuerzos ya a los mayores de 40 años en el interior del estado y primeras dosis adultos rezagados a la par para que se complemente este esquema de vacunación es importante mencionar que las embarazadas pueden acudir con su primera dosis del biológico contra el coronavirus sin importar su edad solo cumpliendo el requisito de contar con más de nueve semanas de gestación por lo cual pues si ustedes están en espera de estos refuerzos o estás embarazada pues hay que ingresar a la página de www.mivacuna.com.mx para hacer este registro no sé si me queda ahorita tiempo o lo hablamos en el siguiente espacio aviéntate tenemos ya tres minutitos mira también en esta rueda de prensa el mandatario estatal mencionó que el hospital regional 110 del instituto mexicano del seguro social ya pues se puso en marcha el primer macromódulo de atención respiratoria aquí en Jalisco ¿esto para qué es? es para reforzar la estrategia de atención frente a esta emergencia sanitaria que se tiene aquí en Jalisco estos objetivos son que se aumente la capacidad de atención a pacientes que presenten la sintomatología compatible con este virus y así agilizar todo este proceso de atención hay uno de los responsables de este módulo que es Jesús David Luna mencionó que se brindará atención las 24 horas del día los 7 días de la semana para que se pueda tener esta respuesta rápida y se les dé la atención como deben de ser a todas las personas que tengan alguno de estos síntomas se cuenta con una capacidad instalada que va a permitir atender alrededor de 300 personas diarias por lo cual es de bastante ayuda porque hay que decir lo que también está la influencia entonces muchas de las veces nos confundimos en los síntomas entonces este primer macromódulo de atención respiratoria en Jalisco podrá dar un desahogo a todas las instituciones de salud del estado de Jalisco para conocer específicamente los síntomas y detectar si es coronavirus si es influenza o qué es lo que nos está pasando porque hay que decir lo que también hay enfermedades respiratorias en estos tiempos porque hace frío en la mañana al ratito baja la temperatura hace calor entonces hay que tener muchísimo cuidado ¿no? es correcto sí, con esto de verdad es que las gripas están dando perfectamente pero bueno hay que seguirnos cuidando y vacunarnos de ambas enfermedades de ambos virus porque de verdad es que con este frío y todas las temperaturas las defensas que bajan pues es importante pues que vacunemos a nuestros pequeños y también a los adultos mayores que son los que son más vulnerables en esta época así es y si no pues no les saben mucho el internet no sé qué ayudarles ¿no? a nuestros abuelitos a las personas de la tercera edad conocidos porque pues es importante que tengan este refuerzo de la vacuna contra COVID y si yo ve que a muchos les estamos pegando bastante ¿eh? no antes en la primera o la segunda dosis no se hubieron esta reacción pero en esta tercera como que las defensas las tenemos un poquito más bajas o no sé qué tenga que ver pero nos está pegando un poquito más así es muy bien pues bueno algo más que nos quieras contar Flor pues hay más temas pero no sé si quieras después de la costa comercial para no cortar el internet tenemos aún dos minutitos así que si gustas lanzarte nos alegran un poquito más porque sabemos que hablas una rueda de prensa de este regreso a clases presenciales que lo consideran las autoridades como exitoso y es que pasan los casos de contagios de COVID-19 en maestros un 33% es lo que nos han informado las autoridades el día de ayer ya retomaron a las aulas 138 mil estudiantes de educación media superior en sus sistemas estatales federales y particulares también se hicieron clases presenciales alumnos de educación superior se nos ha dicho que este ritmo de contagio de la pandemia de COVID-19 es más lento y apenas el 5.2% de quienes se contagian requieren hospitalización por lo cual ellos el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro el secretario de educación aquí en Jalisco informaron este lunes que la estrategia del regreso a clases presenciales aquí en nuestro estado ha sido exitosa y que los casos de contagio de COVID-19 los maestros pues han estado disminuyendo esto lo dieron a conocer en esta rueda de prensa ahí donde se reitera que pues las escuelas siguen siendo un lugar seguro para los alumnos ya que además de que se implementan todos estos protocolos sanitarios las pruebas aleatorias para los docentes se tiene un control de la situación epidémica con apoyo tanto del magisterio y hay que decirlo muy importante de los padres de familia que son el primer el filtro al detectar a los pequeños si tienen algún síntoma pues así solo conocer a los maestros y no llevar a los pequeñitos porque pues ellos también muchas de las veces el que le dicen nos vamos a ir a un pequeño corte pero regresamos con más información ¿loquitos más? Flor bueno nos vamos a un pequeño Finito de Córdoba Arturo Macías Emilio de Justo Héctor Gutiérrez Ante la variante Omicron del coronavirus cuidemos de nuestra salud y economía vacúnate usa cubrebocas lávate las manos toma tu distancia y activa las notificaciones de exposición en tu celular en Jalisco a partir del 14 de enero deberás presentar tu certificado de vacunación o prueba PCR negativa con 48 horas de vigencia para ingresar a algunos eventos y establecimientos consulta coronavirus.jalisco.gov.mx Ante la pandemia Jalisco se defiende Gobierno de Jalisco Hola chicas tomen el toro por los cuernos para este próximo carnaval ya es momento de hacernos un cambio un tip de belleza para todas es una decoloración un cambio de color o un tratamiento capilar que les ayude a lucir una melena radiante para que tu mirada siempre proyecte luz unas extensiones de pestañas y un delineado permanente son la mejor opción para cualquier ambiente no olvides que tus uñas siempre deben de lucir impecables agenda tu cita ya estamos a unos días del carnaval al número 33 12 22 38 67 soy tu amiga Bexabel Madera y será un placer atenderte personalmente la penca la pencautlán presenta baile de los enamorados sábado 12 de febrero 8 de la noche celebrando 50 años cantándole al amor los románticos de américa los terrícolas los terrícolas de Lenis Beatriz y para bailar toda la noche el grupazo compacto show en actuación especial la voz romántica de todos los tiempos Álvaro Morán voy a pedirte de rodillas reservaciones y venta de boletos en la penca periférico Luis Donaldo Colosio 1801 a un lado de la base regional de la fuerza única llámanos al número de teléfono 317 109 15 49 317 109 15 49 Noche de cena baile botanas y snacks evento patrocinado por Casa San Matías evita el exceso Déjame llorar chiquita Tu auto no enciende ¿Te quedaste sin pila? Llámanos nosotros vamos ¿A acumuladores el farolito? Contamos con pilas garantizadas de diferentes marcas y al mejor precio Compara precios en lubricantes filtros y refacciones Estamos en Matamoros 273 en Autlan Abierto de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche Sábados de 8 a 5 de la tarde en horario corrido Teléfono 317 382 09 24 ¿A acumuladores el farolito? Llámenos nosotros vamos ¡Faro, farolito! La Pencautlán La Pencautlán presenta Baile de los enamorados Sábado 12 de febrero 8 de la noche Románticos de América Los Terrícolas Los Terrícolas de Lenis Beatriz Hay luto en mi alma Muy bien ya estamos de vuelta señores así que vámonos a La Penca por favor nos vamos a ir a La Penca este 12 de febrero que pues habrá Baile de enamorados así que de verdad es que se espera pues su asistencia con la novia con la esposa pues para si usted no tiene que hacer este fin de semana del día de los enamorados pues bueno ya sabe dónde puede asistir y ya puede hacer ese plan para que pues se lleve muy contenta a su novia la esposa o que ya ahí mismo también le proponga el matrimonio o bien que sean novios como la primera cita pues es muy buena es muy buen un muy buen plan señores así que si ustedes quieren hacer su reservación es el 317-109-1549 así que súper 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 guapos hay que estar por ahí vale y nos estaremos viendo así que pues hay que alistar el Takuche esta vez pero en este momento tenemos llamada de nuestro amigo Sergio López no me dicen que eh ay de Flor Quiles de nuevo estamos con Flor Quiles así que eh pues ya nos enlazamos nuevamente con ella para que nos siga contando las noticias de la perra Tapatía Flor claro que sí nos habíamos quedado un poquito con esto del regreso a clases la rueda de prensa que habían dado ayer las autoridades de educación Juan Carlos Flores Miramontes agregó que ya la mayor parte de los jóvenes y docentes de este nivel ya están inoculados contra el COVID-19 por lo cual pues los alumnos las alumnas han incrementado su protección eh hacia este riesgo de contagio por COVID-19 dijeron que más del ochenta y ocho por ciento de los estudiantes en el rango de edad que va de los cinte a los diecisiete años han recibido por lo menos una dosis de alguna vacuna el noventa y ocho punto siete por ciento de los casi diecisiete mil docentes de educación media superior también ya recibieron no solo su esquema con cancino sino también este refuerzo que pues lograron que se hiciera o que llevaran a cabo hace poco más de quince días es lo que mencionaba el secretario en respuesta de esta regreso a clases presenciales también el día de ayer les informábamos sobre este arranque de mi macroperiférico que nos han mencionado también el día de ayer las autoridades que superó el cincuenta por ciento de ofrecencia de pasajeros en estos primeros dos días que fueron gratuitos hoy ya no o ya cada quien va a pagar su pasaje y se espera que la demanda se normalice con esta fluencia normal que tenía la ruta tres ochenta y esta semana ya se anuncia el arranque de operaciones de las rutas alimentadoras es lo que mencionaba también el gobernador Enrique Alvaro haciendo este comparativo con el derrotero que cubría todo el periférico que era la ruta tres ochenta y tres ochenta que era de ciento veinte mil pasajeros ayer fueron ciento ochenta mil con lo cual pues hay buena respuesta por parte de los ciudadanos zapatillos que están utilizando este nuevo modelo de movilidad que se cuenta aquí en la zona metropolitana de Guadalajara mi macroperiférico con lo cual que estos dos primeros días de ser gratuito va a servir para que se afinen todos estos detalles para que la fe se vea cuáles son las estaciones dónde las debe de tomar todo este panorama que se vive aquí hay que decirlo se están operando ciento setenta y tres unidades de las cuales cuarenta y siete son articuladas es decir troncales para poder tomar algo otro de los medios de transporte que se encuentran aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y el día de ayer se entregaron ciento un mil ochocientos sesenta y cinco tarjetas de las cuales se entregaron a dieciséis mil seiscientos cinco los cuales pueden hacer las recargas ahí mismo o las pueden hacer en algunas tiendas de conveniencia la nota de hace unos instantes les voy a informar es que confirma hace unos minutos el gobernador de Jalisco la salida de Gerardo Octavio Solís Gómez de la Fiscalía Estatal por motivos de salud así que por este momento no hay fiscal en Jalisco y en las próximas horas se presentará al Congreso del Estado la propuesta del Ejecutivo para nombrar a un nuevo fiscal esta mañana durante la acusión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad ahí fue donde el gobernador Enrique Alfaro hizo oficial la renuncia que por motivos de salud el fiscal del Estado Gerardo Octavio Solís Gómez deja la fiscalía el mandatario destacó la importancia de la labor del fiscal durante estos poco más de tres años al frente de esta dependencia ahí también en esta rueda de prensa reconoció el esfuerzo y la dedicación que Solís Gómez imprimió a su cargo desde el primer día de igual manera Alfaro Ramírez confirmó que la probabilidad de su salida estuvo latente desde los últimos meses y es que era un escenario que se tenía acordado entre ambos personajes ante lo cual pues le brindó su apoyo y deseó pronto su recuperación es lo que ha mencionado hay que decirlo que también el que fuera fiscal también mandó un comunicado y dijo que este mensaje pues era poco usual de su parte ya que siempre lo había comunicado a través de ruedas de prensa de diversos boletines y pues hoy hoy lo hacía así que a lo largo de más de 30 años que se ha dedicado a defender la seguridad de los jaliscienses pues lo tenía que dejar por motivos de salud así que en las próximas horas pues se dará a conocer quién es el que va a suplir a Gerardo Octavio Solís quien confía como fiscal de Jalisco entonces hay que estar en espera de quién será el encargado ahora sí de la seguridad del estado es la información que les tengo desde la hermosa Perla Tapatilla muy bien pues bueno esperemos que su salud mejore con esto porque definitivamente yo creo que este tipo de cargos también deterioran la salud la presión y todo esto pues esperemos que se encuentre mejor pues mira se rumora esa información que no se ha confirmado por parte de las autoridades ni tampoco por parte del funcionario que al parecer tiene cáncer entonces esta información les digo es texto oficial no la han confirmado pero al parecer es por eso que deja el cargo por atender su salud esperemos que en las siguientes horas el gobernador Enrique Alfaro dé a conocer quién estará a cargo ya de la seguridad de nuestro estado wow pues esperemos que pues todo eso salga muy bien y bueno que tenga una pronta recuperación ante eso y bueno ya estaremos pendientes de las nuevas así es yo creo que mañana ya habrá más información de este tema y ahí lo tendré perfecto hay que estar súper pendientes de la llamadita de nuestra amiga Flor por favor sí perfecto Flor algo más que nos quieras contar nada más hay que seguirnos cuidando tomar todas las medidas sanitarias el lavado de manos constante usar perfectamente el cubrebocas porque si no no van a bajar los contagios de COVID-19 y entonces sí pues seguiremos teniendo estas pérdidas tanto económicas como también de familia así es pues bueno hay que estar súper pendientes que sin duda dice que ya el pico de la cuarta hora ya disminuyó pero pues los contagios aún pese a que siguen bajando aún existen entonces hay que estar súper pendientes así es muy bien pues muchas gracias por la información nos escuchamos más el día de mañana gracias igualmente hasta luego muy bien pues ella fue nuestra amiga Flor Quiles que ya saben que tiene la información desde la capital así que súper pendientes por ahí y bueno ya es febrero señores y seguramente en una de las subas estaba el arreglar su casa o hacer ya ese cuartito tan esperado tan deseado por años que se ha estado ahorrando y he estado ya quizá quebraron ese cochinito ya están a punto de quebrar el cochinito para la construcción de su casa y es que Bloques Rodríguez que ellos manejan Blocks y Precolados Rodríguez pues ellos tienen los mejores los mejores Blocks que necesitan ustedes para su proyecto y bueno lo pueden encontrar en calidad color apariencia que ustedes así que si usted tiene ahí esperado de bueno yo quiero que mi blog sea no como más cafecito no el típico gris pues bueno ahí de verdad tienen diferentes tipos de blogs y pues bueno de verdad es que la calidad y apariencia es muy buena así que pues hay que considerarlos y la verdad es que son proyectos para toda la familia y para toda la vida una construcción es para para toda la vida y bueno para igual futuras generaciones así que tenemos que meterle calidad y por qué no con Bloque y Precolados Rodríguez así que si ustedes quieren hacer igual alguna cotización o quieren solicitar de sabes que ya quiero mis blogs para ir construyendo mi mi casita pues pueden llamar al número 317-101-1366 ellos son Bloque y Precolados Rodríguez así que bueno estarán esperando su llamada y bueno si dicen que marcaron de aquí de la 100 pues seguramente les estarán manejando un mucho mejor precio así que súper pendientes por allá y vámonos con nuestro amigo Sergio López hasta el limón para que nos cuente las noticias hola Sergio ¿cómo estás? buenísimos días me da un gustazo tremendo saludarte hoy no nos acompañamos por allá hoy este tenemos otros pendientes por acá pero pues tenemos la información no deja de fluir y esto en el caso del gobierno municipal del gruyo hace una convocatoria para todas aquellas personas que ahí en el gruyo o en sus alrededores en su municipio realicen alguna artesanía se llama este proceso la credencialización de los artesanos invita al gobierno del gruyo a que se inscriban al padrón de artesanos y sobre todo pues si realices alguna actividad artesanal lo dice el gobierno del gruyo puedes obtener tu credencial de artesano y participar en programas de apoyo expos y ferias algunas ramas que pueden participar son alfarería cerámica lapidaria madera metalistería papel y cartonería talabartería textil y vidrio estas son las categorías que participan a lo que menciona el gobierno municipal del gruyo pero pues es invitación para todas las personas que se dediquen a hacer este tipo de artesanía solamente en el municipio de el gruyo pues bueno los beneficios son acceso a apoyos del gobierno capacitación gratuita y participación en expos como ya lo mencionábamos más información en la dirección de promoción económica en presidencia municipal ahí en el gruyo para recibir más información y que los artesanos se inscriban a este padrón padrón de artesanos como lo ha denominado el gobierno municipal de el gruyo pasando a otro municipio en el municipio de de limón pues bueno el gobierno municipal dice menciona que a través de la dirección de medio ambiente y desarrollo rural el programa se da a conocer el programa de alambre para productores limonenses no desaprovecha esta oportunidad pues lo que se ofrece es el rollo de treinta y cuatro kilos de trescientos cuarenta metros marca potrero calibre doce punto cinco y además caja de grapas de veinticinco kilos marca idaza cuáles son los requisitos la copia de tu credencial y en el carro en el caso también saber si se requiere un pago se requiere un pago anticipado sobre lo que se menciona cuáles son los precios ochocientos cincuenta pesos la caja de grapas y mil cien pesos el rollo de treinta y cuatro kilos de trescientos cuarenta metros para más información acudir a la oficina de desarrollo rural ahí en presidencia municipal ya lo sabe usted del programa de alambre para productores limonenses están dando apoyos por todos lados tanto los municipios del gruyo y el limón pues bueno esperemos que así sigan estos gobiernos en otra información Katrin en platicarte que el día de hoy estaremos se estará publicando ya nuestro video reportaje que fuimos a hacer a este huerto comunitario de las tarjeas el pasado viernes se estará y el día de mañana lo estaremos comentando aquí en Carlenoticias Jalisco así mismo como el día de mañana estaremos comentando porque el día de ayer entrevistamos al director de deportes del municipio de Autlán todo lo relacionado a la Copa Jalisco y también todo lo relacionado en esta vuelta de las ligas municipales y también como son las medidas que se están tomando y llevando a cabo por parte de los distintos pues bueno de los distintos campos deportivos para la prevención del COVID y que las personas sigan yendo a hacer ejercicio sigan jugando fútbol sin arriesgarnos y exponernos tanto al coronavirus esto es todo el día de mañana las notas y el video estarán el día de hoy presentes en nuestro portal y las comentaremos el día de mañana pues hay que estar super pendientes de ahí de nuestra página de cable noticias con todos los avisos que estaremos teniendo que ya saben que ahí subimos toda la información también super pendientes de todos los avisos para artesanos para agricultores así que super super pendientes con nuestro amigo Sergio que nos trae también todas las noticias fresquecitas de la sierra de la sierra de la sierra de Amula algo más que nos quieras contar Sergio pues bueno es parte de lo que se tiene la información saludar a la gente que nos ve nos escucha allá en el sur de Jalisco en la región costa aquí en el limón en el grullo saludarlos a todos ustedes mañana y hoy siempre hay información de las noticias padrísimo pues muchas gracias Sergio y bueno nos vemos o nos escuchamos el día de mañana aquí en la cabina así es bueno esas fueron las noticias de nuestro amigo Sergio López que ya saben que él es corresponsal de la parte de la sierra de Amula de Jalisco así que pues bueno él estará presente quizá el día de mañana por acá pero les traigo también sus noticias favoritas que es con nuestro amigo Arturo Vaca en un momentito más pues yo cederé la palabra a nuestro amigo Arturo para que se lance con crónicas taurinas que a ustedes sin duda les encantan ¿no? pero antes de eso pues les cuento que la vacuna contra COVID-19 de Pfizer para menores de 5 años pues ya podría estar disponible en febrero así es que las buenas noticias pese a todo esto la pandemia que de verdad es que pues ha desubicado incluso a las familias ¿no? que ha movido muchos planes familiares, personales con los viajes entonces definitivamente yo creo que ha habido muy malas noticias pero pese a la tormenta pues yo creo que siempre sale el sol y bueno ya para nuestros pequeñitos que hemos estado esperando de verdad con ansias esta vacuna pues ya se dice que ya se prepara Pfizer y BioNTech que podrían estar disponibles a finales de febrero según publica este martes The Washington Post y bueno según el diario de esta cita fuente presentan que ya hoy mismo la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos que es la FDA por sus siglas en inglés esta se presentó una solicitud de autorización de uso de emergencia para esta nueva versión de la vacuna contra COVID-19 y bueno en los últimos meses el consorcio farmacéutico pues ha estado probando además una tercera dosis entre este colectivo después de que los resultados obtenidos en cuanto a la inmunización de aplicación de dos inyecciones pues no fueron de todo satisfactorios aún así el post la compañía pues ha constatado que las dos dosis de la vacuna en menores es segura y analizan ahora los resultados con una inyección de refuerzo aunque no estarán disponibles hasta al menos finales de marzo una vez que se envíe esta información por la FDA pues espera que los reguladores autoricen también la tercera dosis de vacuna pediátrica pero sabemos que dos dosis no son suficientes y lo entendemos dijo una de las fuentes consultadas por el diario la idea es que sigamos adelante si comencemos con la revisión con dos dosis de forma que se inicie la vacunación en los menores antes de conocer que proporciona la tercera dosis agregó pues espera que también los asesores externos de la FDA se reúnan sobre esta solicitud de dos dosis a mediados de febrero y bueno también parece que los expertos externos y miembros del comité asesor sobre prácticas de inmunización estarían en estos asuntos de Pfizer y BioNTech y bueno anunciaron que dos dosis de vacunas entre niños de 2, 3 y 4 años pues no desencadenaron una respuesta inmunitaria comparable a la que se generó con adolescentes y adultos pero pues en régimen de dos inyecciones creó una respuesta inmunitaria proyectora en niños de 6 meses a 2 años fue entonces que los fabricantes de este medicamento pues agregaron una tercera inyección al ensayo para tratar de mejorar la respuesta inmunológica en el ensayo de niños entre 6 meses y 5 años pues recibieron dos dosis de inyecciones de 3 microgramos y una décima parte que es de la dosis administrada a los adultos con 3 semanas de diferencia así que pues bueno ya se están haciendo estos estudios y las noticias buenas pues vienen con los otros así que pues ya esto ya está sabemos que Estados Unidos es de los primeros en recibir estas inmunizaciones y también los pequeños menores de 12 años pues están recibiendo pues ya la vacunación allá igualmente gratuita como los adultos de hecho muchos países de aquí de México y bueno de Latinoamérica están recibiendo esas inmunizaciones quienes tienen las posibilidades de ir a Estados Unidos pues van y realizan su vacuna a los pequeños pero pues bueno ya se están haciendo estos para menores de 5 que de verdad son buenas noticias y esperamos que pronto pues ya las tengamos también disponibles en México así que pues estrellita por esto ¿no? y las buenas noticias que sigan pasando pero bueno es momento de dejarle la batuta a nuestro amigo Arturo Baca con Crónicas Taurinas así que Arturo bienvenido ¿cómo te encuentras? Hola Carmen muy buenos días con el gusto de saludarles muy bien gracias espero que ustedes también se encuentren muy bien en este primer día del segundo mes del año primero de febrero mañana día de la Candelaria así es de que pues los saludo con mucho gusto eh quiero comentarles eh compartirles la la crónica de las corridas que se vivieron este fin de semana tanto en en León Guanajuato como en la Plaza de Toros México y en Querétaro por supuesto también hubo toros bueno pues después de saludarles con mucho gusto eh les comento que don Javier Medina Brandila se encuentra delicado de salud y bueno pues será sometido en en unos en unos próximos días a una cirugía de corazón eh pedimos a toda la comunidad taurina para unirse en oración y pedir por la pronta recuperación de don Javier Medina juez de plaza de la Alberto Valderas ya con muchos años de anterioridad y bueno pues pedirles de favor a toda la afición toda la gente que que lo conoce y pues eh pedirles no que se que nos unamos para pedir que todo salga bien le mandamos un un saludo por supuesto un abrazo a a Roberto Vázquez Medina quien es su sobrino y juez de Callejón le mandamos un afectuosísimo saludo bien pues eh se anunció el cartel de la corrida para el grullo ahora si ya hay ya hay fecha ya existe fecha mencionada será el viernes veintiocho de febrero a las cinco de la tarde la ganadería está por confirmar todavía donde se presentarán Taricotón los forcados amadores de México Ernesto Javier Calita y el y el triunfador de Longo Guanajuato el el eh Leo Valadez eh la ganadería está por confirmar ya les ya les decía y bueno pues eh hacer la recomendación si no ha desayunado váyase con nuestro amigo Pedro ahí en la salida a Guadalajara frente al depósito de la corona para que degusten unos ricos taquitos de bandera chicharrón tripita unas salsas muy ricas ¿verdad Kat? así es definitivamente los de bandera son mis favoritos así que y de verdad es que tienen amplia variedad de eh pues de de guisadito de de verdura de salsas entonces de verdad vayan a degustar estos ricos ricos tacos señores claro que sí unas aguas frescas exquisitas y bueno pues si si dice que nos escuchó en la 100 en el 101.5 de su FM pues le van a rellenar el vaso de agua gratis bien pues el el pasado viernes 28 hubo una corrida mixta eh anunciada por este medio el el jueves anterior en la plaza de Juriquilla Querétaro donde se presentaron los matadores Emiliano Gamero toreando a caballo Antonio Ferrera Julián López El Juli y Diego San Román una corrida pues muy larga kilométrica de ocho toros con ganados de los encinos y con dos de la ganadería potosina de Carranco para Emiliano Gamero eh el primero de la tarde fue para Emiliano Gamero de nombre perdiguero al que toreó vestido de charro con un bonito ejemplar de pelaje negro que tuvo momentos de lucimiento yendo al caballo con galope franco y encelado en el estribo del rejoneador sin embargo sólo obtuvo como premio palmas del público el segundo de la tarde de nombre petatero correspondió a Antonio Ferrera vestido elegantemente de azul celeste y oro toreó a un bonito cárdeno claro bragado corrido axiblanco vuelto de pitones cornea apretado un buen toro de rastre lento al que toreó por nota haciéndole la faena en un palmo de terreno girando sobre su propio eje para ligar un toreón redondo con clase y categoría y dos orejas para el extremeño bien el tercero de la tarde lidiado por Julián López el Juli maestro madrileño vestido de etiqueta con un precioso terno de noche y oro con corbatín y faja de negro lidió un bonito toro negro axiblanco hondo de caja y de manos cortas de nombre pollo con el que el Juli estuvo por encima de las exigencias del Burel con el que solo obtuvo palmas el cuarto de la tarde el otorio Diego San Román vestido de durazno y oro un entrepelado de la ganadería de los encinos vuelto de pitones espectacular estuvo estuvo Diego aprovechando a plenitud el buen comportamiento de zapatero tuvo fondo y recorrido duración y transmisión se escucharon los oles en los tendidos y Diego le cortó las dos orejas el quinto fue para Emiliano Gamero de nombre gladiador de la ganadería potosina de Carranco montando a ilusión a dame y jaque mate el nombre de sus caballos inició la faena a la usanza antigua campera utilizando la garrocha de acoso y derribo y cosido a la grupa estuvo el de Carranco Gamero pudo templar las embestidas al estribo con mucha calidad y juez y público lo premiaron con una oreja el sexto le tocó a Antonio Ferrera segundo de su lote un toro con mucha presencia con trapío con caja y con cara serio por delante astifino bien puesto de pitones negro de capa girón tuvo altibajos en el comportamiento el de los encinos sin embargo Ferrera estuvo voluntarioso y pudo realizar una faena digna de una oreja el séptimo de la tarde para el maestro madrileño queretano de nombre con calidad maestría y arte recibió el entrepelado de los encinos por ajustadas chicuelinas dejando ver su categoría y destreza con el capote en la faena con la muleta estuvo sereno y con una faena variada por ambos pitones con mucho sitio logró cortarle las dos orejas el Sierra Plaza fue para el toreo de la tierra el queretano Diego San Román que lidió a velador un toro carden oscuro de palas abiertas muy serio de cuerna un toro complicadísimo que mostró genio y resabio un toro peligroso que no humilló y puso en apuros a Diego al que tuvo que despachar sin obtener premios el recuento de esta kilométrica corrida Emiliano Gamero palmas en su primero una oreja en su segundo toro Antonio Ferreira dos orejas en su primer toro una oreja en el segundo toro absoluto triunfador de esta tarde el Juli palmas en su primer toro y dos orejas en el segundo y Diego Sanrimán dos orejas y silencio con el Sierra Plaza bueno pues los tres los cuatro alternantes esta tarde salieron en hombros en la plaza de Toros de León perdón de el de Querétaro perdón en la plaza México en la plaza México el sábado veintinueve se presentaron los matadores Antonio Ferrera Juan Pablo Sánchez y fue la alternativa tan platicada de Juan Pedro Yaguno con seis de la ganadería de Shajay que en otomí significa tierra húmeda desafortunadamente los toros resultaron deslucidos sin fuerza ni recorrido lo rescatable de la tarde fue la ceremonia de la alternativa de Juan Pedro Yaguno con mucha emotividad al invitar a su hermano Juan Pablo como testigo en presencia de su padrino Antonio Ferrera y Juan Pablo Sánchez también emotivo fue el brindis del toro más importante de su vida así lo dijo a sus padres en los tendidos en la plaza México por supuesto lo rescatable de la tarde fue en la faena de Juan Pedro Yaguno al sexto de la tarde un cárdeno claro casi ensabanado con el que se mostró valiente y entregado en los tres tercios y logró cortarle la única oreja del festejo el sábado 29 de enero en la plaza de toros la luz de León Guanajuato una extraordinaria corrida bien presentada con toros de Begoña y en el cartel Uriel Moreno el Zapata Julián López el Juli y Leo Valadez el primero de la tarde correspondió el Zapata un toro colorado salpicado de los cuartos traseros con pinta de salinero bragado corrido meano ojo de perdiz de cuernos blancos un espectacular ejemplar en formas y comportamiento con alegría fue al capote del Tlaxcalteca que tuvo lo cimiento en las banderillas no fue la excepción tomando el zarzo con los seis arpones Uriel se dejó ver colocándolos con excepcional maestría en menos de diez segundos y en la muleta galante de nombre el toro por supuesto tuvo fuelle codicia fijeza y calidad al tirarse a matar el Zapata tuvo un momento de apuro cuando al encuentro el toro se lo echó a los lomos y fue oportuna la intervención de la cuadrilla al realizarle el quite no obstante la estocada quedó en muy buen sitio y el de Begoña no tardó en doblar dándole el triunfo a Uriel Moreno con las dos orejas el segundo de la tarde fue para Julián López el Juli quien vestido de obispo y oro se enfrentó a soñador un toro negro bragado axiblanco delantero de cuerna con mucha presencia y juego el Juli pudo interpretar al máximo su clase con pases largos y templados fue construyendo la faena armoniosamente con un burel de bandera se echó la espada a la cara y con habilidad dejó una estocada que le valió dos orejas el tercero lo le dio Leo Valadez vestido de verde turquesa y oro de nombre aventurero un toro negro entrepelado bragado con el que estuvo variado con el capote con su característico toreo vistoso y alegre y en las banderillas habilidoso y espectacular el brindis fue para su coterráneo Miguel Aguilar quien tomará la alternativa el próximo 5 de febrero en la plaza México y con la muleta Leo estuvo voluntarioso y tuvo fuertes palmas en reconocimiento a su labor el cuarto de la tarde de nombre valeroso otro negro bello ejemplar de Begoña le tocó a Uriel Moreno el zapata con el que tuvo momentos luminosos y de entrega absoluta sin embargo no pudo cosechar triunfos y solo fue aplaudido el quinto lo dio el maestro Julián López sin pena ni gloria y el sexto de la tarde lo dio lo valadez un castaño de nombre apasionado que desde un inicio fue al capote con mucha codicia armonioso de hechuras fino en su comportamiento obediente a los trazos que le indicaba Leo permitió que el matador hidrocálido pudiera gustarse realizando distintas suertes con el percal en las banderillas fue con franqueza y Leo pudo colocar magistralmente los tres pares el toro mostró bollantía calidad y nobleza con codicia tomó los engaños con bravura metió la cara en la muleta de Leo Valadez cuantas veces le citaba hubo fuerte petición de indulto sin embargo Leo se tiró a matar dejando una estocada en todo lo alto lo que le permitió ser merecedor de las orejas y el rabo de apasionado los tres matadores salieron a hombres a hombros en la plaza de León Guanajuato una extraordinaria corrida y vaya compromiso que se aventó el juez al al no conceder el indulto imagínense la bronca que se hubiese armado con el público si si Leo Valadez no hubiese matado bien pues hubiese sido un toro desperdiciado afortunadamente Leo pudo colocar el estoque en buen sitio y bueno pues se fue con con las dos orejas y el rabo en León Guanajuato triunfador absoluto ya estará toreando por aquí en el grullo Jalisco nos tocará verlo y saludarlo por supuesto la recomendación para que se vaya con nuestro amigo Pedro a desayunar al ahí en el frente a la corona es la salida a Guadalajara en Autlán de la Grana me dicen vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa bueno nos queda un poquito de tiempo pues si la recomendación para que se vaya a desayunar con su amigo Pedro le gustan unos ricos taquitos de bandera tripita chicharrón en fin si dice que nos escuchó en la sien le van a rellenar su vaso de agua gratis así es de que vaya y visite a nuestro amigo Pedro si no puede ir pida pida su su desayuno su almuerzo al teléfono tres diecisiete ciento doce cero ocho setenta y uno tres diecisiete ciento doce cero ocho setenta y uno bueno pues les platico ya se anunciaron los carteles en para la el serial taurino que se realizará en la plaza de torno progreso en guadalajara del veinte de febrero al veintisiete de marzo y el serial taurino en aniversario del cincuenta y cinco aniversario de la plaza y y en el cuatrocientos ochenta aniversario de la ciudad de guadalajara ya están anunciados los carteles el jueves se los platico como quedaron armados y rematados con ganaderías y los matadores que se presentarán y bueno pues estaremos muy al pendiente del desarrollo de este interesante cereal antes la petatera la corrida del grullo por supuesto no menos interesante y estamos a la expectativa todavía de que se dé la aprobación para que se realice el serial taurino nautlán de la grana que bueno pues todos estamos ansiosos de que de que haya festejos taurinos en la región y bueno pues ahora sí vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en breve antonio ferrera jose mauricio juan pablo sánchez en ciencia spa estamos para consentirte tenemos una gran variedad de aparatología de vanguardia el cavitador seis en uno que incluye el hipoláser que ayuda a reducir y a tonificar la radiofrecuencia que ayuda a disminuir flacidez la vacunterapia que ayuda a moldear y a drenar la cavitación que ayuda a que la célula de grasa implote y sea más fácil de quemar durante el ejercicio tenemos también lo que es el ultrasonido corporal que es el indicado en los tratamientos posoperatorios con este aparato lo que realizamos es levantamiento de glúteos reducción de celulitis en pierna reducción y reafirmante de abdomen y brazo criolipólisis en lo que consiste es que congela la grasa la manda al hígado el hígado la metaboliza y después la desecha por heces fecales y orina es especial para reducir medidas sus zonas a trabajar puede ser abdomen pierna o brazos reduce hasta una talla en solamente una sesión da un excelente resultado láser CO2 fraccionado esta maravilla de láser tiene tratamientos desde para lo facial y lo corporal en lo facial en lo que consiste es en disminuir las arrugas dar más firmeza la piel secuela de acné y la hiperpigmentación en lo corporal de igual manera ayuda a la hiperpigmentación a disminuir estrías cicatrices más aparte elimina verrugas yo soy Fanny Tejeda estetocosmetóloga cosmiatra los espero en Cienciaspa Paulino Navarro número 6 Casimiro Castillo vengan y conozcan toda mi aparatología de vanguardia la pencautlán presenta baile de los enamorados sábado 12 de febrero 8 de la noche celebrando 50 años cantándole al amor los románticos de América los terrícolas los terrícolas de Lenis Beatriz y para bailar toda la noche el grupazo compacto show en actuación especial la voz romántica de todos los tiempos Álvaro Morán voy a pedirte de rodillas reservaciones y venta de boletos en la penca periférico Luis Donaldo Colosio 1801 a un lado de la base regional de la fuerza única llámanos al número de teléfono 317-109-1549 317-109-1549 noche de cena baile botanas y snacks evento patrocinado por Casa San Matías evita el exceso deja de llorar chiquita hola chicas tomen el toro por los cuernos para este próximo carnaval ya es momento de hacernos un cambio un tip de belleza para todas es una decoloración un cambio de color o un tratamiento capilar que les ayude a lucir una melena radiante para que tu mirada siempre proyecte luz unas extensiones de pestañas y un delineado permanente son la mejor opción para cualquier ambiente no olvides que tus uñas siempre deben de lucir impecables agenda tu cita ya estamos a unos días del carnaval al número 33-12-22-3867 soy tu amiga Bexabel Madera y será un placer atenderte personalmente tu auto no enciende te quedaste sin pila llámanos nosotros vamos acumuladores el farolito contamos con pilas garantizadas de diferentes marcas y al mejor precio compara precios en lubricantes filtros y refacciones estamos en Matamoros 273 en Autlan abierto de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche sábados de 8 a 5 de la tarde en horario corrido teléfono 317-382-0924 acumuladores el farolito llámenos nosotros vamos el faro farolito Jorge Hernández Garate David Fandila el fan Antonio García el Chihuahua Renueva tu imagen ven a Estética Torcaza atendido por tu amiga Bexa contamos con diversos servicios estéticos en belleza física como tratamientos capilares colorimetría cortes y barbería para hombres maquillaje peinados delineados permanentes en ceja ojos línea de luz labios diseños y corrección en labio leporino estrías vitíligo cicatrices pigmentación en cuero cabelludo manoplastía planchado y ondulado permanente en cabello pestañas y planchado de cejas agenda tu cita llamando al número de teléfono 331-222-3867 estamos ubicados en Vallarta número 13 Casimiro Castillo Jalisco es momento de cambiar tu imagen estética torcaza las pectonas son hidrolisados proteicos que le dan nutrición y regeneración celular al glúteo aumenta la masa muscular en el músculo por lo cual aumenta su tamaño que es lo que todo el mundo queremos lucen más redondos tonificados y los resultados son muy rápidos para levantar y reafirmarlos combinados con el ejercicio tienen una duración de 8 a 12 meses nuestros paquetes incluyen lo que son 4 sesiones de peptonas junto con aparatología de vanguardia para obtener un mejor resultado vamos a crónicas saurinas este primero de febrero son las 10 y media de la mañana estamos a punto de despedir el programa la recomendación para que se vaya con nuestro amigo Pedro a desayunar y bueno les platico en la novillada en la Plaza México se presentó la ganadería pues de aquí de la región de San Constantino propiedad del licenciado Juan Pablo Corona con 6 novillos bien presentados contra Pío y buen juego por primera vez en la historia de la Plaza de Toros la actuación de dos hermanos rejoneadores José Fontanet y Javier Fontanet en el cartel estuvieron Cristian Antar y el otro novillero José María Mendoza bueno les platico José Fontanet tuvo vuelta al ruedo con su único toro Javier Fontanet una oreja la única del festejo Cristian Antar tuvo palmas y silencio en su segundo y José María Mendoza palmas y silencio en su segundo toro pues esta fue la la presentación de la ganadería de San Constantino en en la Ciudad de México en la Plaza de Toros más grande del mundo bueno pues por mi parte ha sido todo este día queridos amigos los despido sin antes agradecer el favor de su atención nos escuchamos el próximo jueves si Dios así lo permite Kat saludos a los controles a nuestro amigo Kiko La Sola y a Luis Ambriz en la producción gracias Kat gracias a ti y bueno esto fue Crónicas Sabrinas con nuestro amigo Arturo Vaca y bueno como él lo dijo ya es hora de despedirnos son las 10 de la mañana con 31 minutos señores y nos vemos el día de mañana con más noticias esto pues gracias a nuestros patrocinadores que de verdad gracias a ellos es que pues existe Cable Noticias así que pues si ustedes quieren inscribirse y quieren pues anunciar su negocio pues acuérdense pues ponerse en contacto con nosotros en nuestra página web de Cable Noticias ahí nos pueden mandar un mensajito y con gusto pues estaremos poniéndonos en contacto con ustedes yo soy Kat Contreras y esto fue Cable Noticias Jalisco nos vemos el día de mañana señores que tengan muy buen día ahora estás informado nos escuchamos en la próxima edición de Cable Noticias Jalisco esta fue una producción de Luis Zambriz de Cable Noticias Jalisco Miami